Música Hola chicas sean bienvenidas a un nuevo video El dia de hoy vamos a estar haciendo un diseño en mis uñas Estas uñas son naturales Vamos a estar haciendo un diseño con gel semi permanente Aquí te mostré el tono que voy a estar ocupando es el 106 de la marca Milcherry Aquí voy a estar esmaltando el dedo anular y el dedo pulgar ya que este van a ir de ese tono Voy a estar dando la primera capa y voy a llevar apurada la lámpara por 30 segundos Y posterior a eso voy a dar una segunda capa Aquí en el dedo meñique estuve poniendo una ligera capa de ese mismo tono Y estoy aplicando el tono lila y un rosita Y con la ayuda de este pincel con acetona pura voy a empezar a difuminarlo En el pincel coloque un poco de tono blanco esto para degradar los colores Un tono mas bajito Así como puedes ver con el pincel empiezo a barrer En el dedo medio voy a estar haciendo el mismo procedimiento y en el dedo índice Yo solamente aplique una capa de primer No estuve aplicando base ya que no quiero que mis uñas queden muy gruesas Pero si tu vas a esmaltarle las uñas a tu clienta te sugiero que apliques base para garantizar tu trabajo Yo lo hago así de esta manera solamente aplico primer ya que si me ha funcionado muy bien Y ya os agents salieron en el pincel ¡Nos vemos! Después de terminar de haber hecho todo este procedimiento En mis uñas voy a llevar a curar la lámpara por 30 segundos Aquí te muestro la decoración que voy a estar necesitando Voy a estar aplicando hoja de oro, estas estrellitas y unos aritos en tono dorado Y unos cristales Aquí con la ayuda de este pincel voy a estar aplicando lo que es la hoja de oro Aquí como mi gel semi permanente sale con capa de inicio Voy a aprovechar para estar aplicando la hoja de oro Lo voy a estar haciendo únicamente en las uñas del dedo meñique, medio y índice De igual manera voy a estar aplicando unos confetis, unas estrellas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para finalizar mi diseño voy a estar aplicando la primera capa de top cup Y voy a llevar a curar la lámpara por 30 segundos Y posteriormente voy a estar dando una segunda capa Esto para proteger lo que es la decoración Y espero que este diseño te haya gustado No olvides compartir, regalarme un like y suscribirte Si aún no estás suscrito, nos estaremos viendo en un próximo video Saludos, bendiciones Hasta luego, adiós